La relación económica entre México y Rusia se ha triplicado en la última década y aunque todavía es insuficiente, existen sectores con amplio potencial para que ambas economías se fortalezcan y se beneficien, aseguró el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King. En la sesión plenaria, Rusia-México, con rumbo a fortalecer vínculos económicos y comerciales en los sectores prioritarios, que organiza la Misión Empresarial Rusa en México y el Centro de Exportaciones Rusas. El funcionario explicó que existen retos para incrementar y tonificar la relación. México y Rusia han suscrito 14 instrumentos internacionales, algunos en materia económica, otros de intercambio científico y tecnológico. El año pasado, el monto de las exportaciones mexicanas hacia Rusia fue de poco más de 250 millones de dólares y el intercambio bilateral se ha multiplicado tres veces en la última década, lo que da cuenta de la existencia de ProMéxico y su relación con Rusia. Rusia es el primer socio comercial para México entre los países de Europa que no forman parte de la Unión Europea. Está entre los 10 primeros socios comerciales también de este grupo y es el decimosegundo inversionista entre los países de Europa para el país. Con información de Pamela Cruz e imágenes de José Luis Leone, Notimex.